Vamos con lo prometido, la entrevista de la gente de la productora Rapadura de Osobuco al Oso, flamante incorporación del Sarro Largo Fútbol Club, maravilloso. Estamos acá en el postre del domingo con Cristóbal Ferreira, la flamante incorporación del Sarro Largo Fútbol Club. Oso, te dicen, ¿no? ¿Sabías que sos el primer reforzo en llegar al Sarro Largo Fútbol Club? No, me acabo de mirar. Hoy por hoy me avisan ahí, se me dio la oportunidad y por eso soy uno de los primeros conectados, el plantel principal. Oso, ¿no es tu primera vez que trabajas con Daniel Núñez? Porque nos enteramos, tú viste, practicando el año anterior y por... Me voy a poner a las órdenes en el cuerpo del plantel ahí, digo, al principio voy a ir al arco. Digo, después de última, si llegan dos goleros a disputar el puesto y me lo sacan, bueno, iré a la cancha que tengo mi mayor potencial, digo, desgordo bien por las rayas, meto bien los centros y, digo, y mi fuerte en el área es el gol. La nueve puesta en el pecho y el corazón en Sarro Largo va a ser los goles. ¿Estás con sede de gol? Ah, estoy, 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 estoy con olfato de gol, digo. Ojalá que saquemos un buen fruto de un fútbol porque estas dos mil, tres mil personas que vienen al estadio pagan para ver un equipo ganar. ¿Cómo estás físicamente vos? ¿Cómo venís? No, ahora, a partir del lunes, si vos quiere, cuando agarre el profe, digo, me voy a poner a tono, digo, estoy con un osquilito de ma, digo, estoy con un osquilito de ma, digo, me voy a poner a tono ahora cuando venga el profe Roja, digo, y pienso que para el 2 de octubre que empieza el campeonato, llego bien. Te lo haces. Te lo haces.